www.youtube.com 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 Buenos días Carlos, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Cómo es amanecido en este nuevo día? Feliz, feliz. ¿Y la noche anterior? Feliz. ¿Por qué? Para que lo cambio. ¿Cuál es la ruta de hoy día? Hoy nos vamos a Arcos Con un guía que conoce Mucho lugar Vamos a conocer Lo que serían las ruinas de una ciudad perdida Yo creo que nos dijera Los tenemos ahí para todo el día Entonces comeremos ahí una montaña A ver, estas sopitas magas Cómo nos va Y pues esperamos toda la noche Con la bendición de Dios Y no sé si nos quedemos allá a dormir O retornemos con la noche acá Muy calos Ahí está, adelante Bueno aquí Levantando a la campaña de hoy Estaba muy buena la noche Me dormido perfectamente bien Y con muchísimas ganas de conocer Arcos que se les iba perdiendo Que mucho hagan vamos con una persona experimentada Que nos va a guiar Pues pasamos bien estos días de vacaciones Y un saludo a todos los que me conocen ¿Cómo pasó la noche usted? Yo perfectamente bien Sí, sí No sé sin nada Pero bueno Se merecían el campeonato Ya me traen un buen día Para el deputivo A ver, repita Repita, después de mí Un solo ídolo Un solo ídolo Tienen Ecuador Tienen Ecuador Barcelona campeón Estamos vacaciones Dando chance a todos Sí, ya Estamos caminando Arcos Estamos super alto ahí Nos encontramos aquí Nuestros amigos Podrían presentarse Podrían presentarse El hecho es que Sí Es importante que está feliz Don Jaimito Saluda a la cámara Preséntese Don Serapio que nos acompaña También ¿Cuál es su apellido Don Serapio? Armijos Don Serapio Armijos ¿Está bien? ¿Tu compañero? ¿Cuál es su nombre? Antonio Mato Don Antonio Estamos dirigiéndonos Hacia Arcos Conocer un poquito el lugar La ciudad de piedra Si Como se ve Estaba en 6 años ¿España? No pues como ustedes Vamos a ver Sí Vamos a ver ¿Primero? Sí 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 Por acá hay el plazo Estamos para luego ahí A la laguna A la laguna A la laguna Porque ahorita que se ha hecho el tiempo y 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 se ha hecho el tiempo o solamente que se caben dentro para el lado de allá pero entonces acá se puede alcanzar los pinces y allá debajo de las peñas eso tenía derecho a propiedad ya de pronto y viera que estableció para que el cerramiento se respete Don Polivio queremos en este instante que usted nos estamos con Don Polivio que nos cuente que es lo que ustedes creen que es esto a la cámara esto es justamente lugares estratégicos impresionantes debemos de ser visitados los turistas, toda persona que le interese las curiosidades que traigan y lo que pueden llevar información a ese proyecto colectivo antiguamente que se supone que era antiguamente nadie puede detectar ese costo porque han revisado métodos internacionales nacionales pero nadie puede dar este asunto como de que se trata ni como es unos dicen justamente que es por motivo de la inclemencia el tiempo algunos han dicho que por sacar vuelta el asunto de la marmolina que ha sabido haber aquí que han hecho estroneros al fin no se puede saber que que me mueve porque han dicho que antiguamente han sabido sacar combustible para mover motores entonces no se puede saber que que me mueve así es la cosa y de ahí como de allá del Perú han sabido trajinar por aquí para botarse allá a Incapirca de Cañar eso sí ha sido verdad que se ha ido pasarse abajo en Huascachaca del río Jugones venir por yula hacerse mirar que se nos tememos graveyard aquí pasen un pul de la río tienes en un pul de la Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. En el libro le habían sacado al rey este de los incas, en la que el gran fue cargado. Hay una muela como, para si dientes no es eso ahí. Pero no se dañe más de eso, hay pastor de tiempo. Siempre resiste al intemperie y todo esto. No se desgaste, como yo lo conocía, así mismo. Es cara de mujer con corona. Así era eso y de dónde me puedo dañar. Algunas veces no puedo, no puedo afectar. Hijo de puchica, se tome acá hijo. Es algo maravilloso. Ustedes también tienen que visitarlo eh. Manu les espera.